El presidente Feigán, que tiene presuntos nexos con paramilitares, sigue firme para cumplir el proyecto del gobierno de Gustavo Petro sobre la reforma agraria. Este hombre que tiene una ideología fin con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se reunió ayer con la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, y también con la Comisión de Paz. Todo esto para hablar sobre dos decretos que al parecer, según la FURY, ponen en duda la propiedad privada. Uno habla sobre la movilización y organización campesina, y el otro habla sobre la figura de extinción de dominio. Creo que el apoyo que va a tener la Comisión de Paz va a ser clave para poder concertar dos decretos que evidentemente han puesto en riesgo la propiedad privada. Decir que estos dos decretos afectan la propiedad privada es algo muy cuestionable. Primero, este decreto busca organizar a los campesinos, no quiere armarlos. Eso ya pasó en otro gobierno y esto es lo que quiere evitar el presidente Gustavo Petro. Esta organización está simplemente porque el gobierno va a comprar tierras y así esta población organizada va a ser mucho más fácil entregarlas. Segundo, que haya extinción de dominio en la propiedad privada no es porque quieran quitar tierra por quitar, como antes ya pasó con Fedegán, sino que quieren que la tierra tenga una función social. Tener tierra por tener y no hacer nada con ella no es un crimen, pero tenerla ahí sin hacer nada es ilógico. Con una pequeña parte de esa tierra se da trabajo, se produce alimento y también se gana plata. Y es que aquí estamos dejando atrás una economía basada en el carbón, en el extractivismo, en la minería que hace daño y es lesiva, porque estamos entendiendo que estamos en un momento de cambio ambiental, de crisis climática, donde debemos contribuir. Y Colombia es un país que tiene enormes potenciales para hacer una despensa agroalimentaria para el mundo. Entonces, en esto es clave la reforma agraria porque tenemos una tercera parte de nuestra población que es campesina, que todavía dedica sus labores a hacer las labores del agro. Tenemos más de 43 millones de hectáreas que tienen potencial productivo. Tenemos la segunda fuente disponible de agua dulce en el mundo, el segundo país con biodiversidad. La mitad de nuestro país está entre el bioma amazónico y el bioma del chocobiogeográfico y además una riqueza cultural enorme. Entonces, nuestro proyecto es hacer que Colombia crezca con el agro y la reforma es esencial. La apuesta del gobierno es una reforma agraria pacífica, por eso hemos decidido que las tierras las vamos a comprar. Lo hemos dicho en todas las letras. Entonces, nosotros queremos comprar las tierras, el que tenga tierras, que no las venda, se las estamos pagando al avalúo comercial. Lo que queremos es que en Colombia no haya tierras en manos muertas, es decir, tenemos muchas tierras productivas. De esas 43 millones de hectáreas, solamente se producen 10 millones. Nos quedan 33. Sí, nos quedan que podemos doblar o triplicar nuestra capacidad productiva, dándole más tierra a los agricultores que la trabajan, que producen. Es cierto que quieren mostrar estos dos decretos como algo malo dentro del gobierno, pero pregunto yo, ¿cómo van a entregarlas si no tienen una comunicación fluida con ellos? Y además, hay algo muy importante a recalcar aquí. Esta idea de organizar y movilizar al campesinado para la reforma agraria no es algo nuevo. Esto no se lo inventó el gobierno de Gustavo Petro. Carlos Ller Restrepo, siendo presidente, creó la campaña nacional de organización campesina e hizo una reforma agraria basada en la expropiación que después fundida en sangre por el paramilitarismo y su narcotráfico, que se quedó con buena parte de la tierra fértil y mantuvo su improductividad. Mi propuesta es mucho más moderada que la del presidente liberal, pero la tildan de atacar la propiedad privada. ¿Por qué? Por el ascenso en narcotráfico dentro de la política, el Estado y la sociedad que llevó a un nuevo ascenso de los grandes poseedores de tierra fértiles improductivas al poder y que produjo la ultraderechización general de la sociedad, llevando a la mentalidad de la sociedad dominante a una especie de feudalismo anacrónico y violento. A la derecha colombiana se le olvidó el proyecto de la modernización del país. Cuando proponemos comprar la tierra fértil a precio comercial y entregarla a campesinos y medianos productores agrarios, estamos proponiendo modernizar el país e industrializarlo a partir de la producción agraria, que ya completa casi un siglo. De hacer que la propiedad privada tenga una función social significa que no se puede hacer de la propiedad lo que se le dé la gana al propietario, sino que la propiedad tiene unos límites que debe garantizar el Estado, el ambiental para cuidar el agua y aumentar la absorción de gases invernadero y el social, que es producir con eficiencia alimentos. Bueno, en este municipio X, esta es la reforma agraria, cuáles son las organizaciones, dónde están los productores. No nos debe dar miedo que nuestra sociedad rural se manifieste o se organice o nos diga cuáles son las prioridades, o nos diga cuáles son los tramos de las vías o vías terciarias que quieren que atendamos de primero. Y que la gente pueda agregar valor a sus cosas y pueda opinar y decir cuál es el miedo de dejar en un espacio a la democracia. Pero también me sorprende esta gran campaña de desinformación. Han dicho que en el borrador del decreto queremos armar grupos ilegales, que queremos comprar armas, que estamos convocando a incendiar vías. Por favor, eso no dice eso. De hecho, me parece que da una mayor tranquilidad y canales de convivencia poder generar más y mejores espacios institucionales de diálogo, de interacción con las comunidades, sea la que sea, para poder canalizar por vías institucionales y de convivencia las reclamaciones. Esta forma que quiere tomar el gobierno nacional no le gusta para nada al presidente Fegán. Primero, él mencionó que cuando se anunció la reforma agraria, a principios del gobierno de Gustavo Petro, fue que empezó a incrementar las invasiones ilegales a las fincas y al parecer a tierras de ganaderos. Y segundo, también se refirió a esta medida, explicando lo que pasó en los pozos Caquetá. La movilización campesina en los pozos Caquetá, con alerta temprana de la Procuraduría y la Defensoría sobre Infiltración de las Disidencias, terminó con un campesino asesinado, un policía degollado y 70 compañeros en cerco humanitario. Vaya eufemismo. Las instalaciones de la petrolera Enegi destruidas y el retiro de la empresa con pérdidas de empleos, regalías, impuestos. ¿Quién ganó? El grupo ilegal. Esa forma de explicar su argumento, sea buena o mala, simplemente hace lo mismo que otros gobiernos cuando estigmatizaron al campesino, cuando mencionaban que tenía presuntas relaciones con guerrilleros. Esto es muy grave. La FURI, que como bien escuchamos, no le gusta para nada la movilización campesina y también teme mucho porque se pierda la propiedad privada. Y en ese orden de ideas, en diferentes ocasiones ha propuesto siempre lo mismo, un grupo de personas organizados que tengan apoyo con la fuerza pública para defender a los ganaderos que tengan una invasión ilegal a sus tierras. Esto, si lo analizamos bien, es muy parecido a las Convivir, una herramienta política que se usó para incrementar el paramilitarismo en Colombia. Porque las ideas terminan funcionando cuando se ven útiles, se implementaron. Y le puedo poner casos en varias partes del país donde los propietarios de la región fueron allá y simplemente como testigos áticos terminaron dándole un respaldo a la fuerza pública, a la Defensoría del Pueblo, al alcalde, a quienes iban precisamente a sacar la invasión. Y funcionó. Que el director de la Federación Colombiana de Ganaderos plantee algo similar a las Convivir es preocupante. Pero no es de extrañar. Si recordamos, como les dije en un principio, él tiene presuntos nexos con paramilitares. Él tenía una reunión privada con Salvatore Mancuso. De hecho, lo contactó, lo contactamos y Salvatore Mancuso puso como sitio de reunión la casa donde él había vivido con su ex señora esposa, doña Marta de Rey, en el barrio La Castellana. Detalles. Allá llegamos y después de los saludos protocolarios, enseguida la forí le dijo en términos amigables, monos. Yo vengo de parte del gobierno nacional, vengo de parte de Sabas Pretel de la Vega. Ellos consideran que el fiscal general de la nación debiera ser Mario Iguarán y no Jorge Pretel, porque Mario Iguarán será mucho más benébolo para ustedes, porque él conoce muy bien la ley de justicia y paz que él mismo ayudó a construir. En nombre de miembros de la Corte Suprema de Justicia, donde aparecían sus teléfonos celulares, sus amigos políticos, sus amigos personales, su dirección y otros datos con el fin de agilizar que pudiesen ser ubicados. Luego, volvió a cruzarse con Laforí y Mancuso. Posteriormente, pasados unos 20 a un mes, nos encontramos fortuitamente José Félix Laforí, Salvatore Mancuso y yo en el aeropuerto de los Mancuso. Ahí sí oí cuando José Félix Laforí nuevamente abordó a Salvatore y le pidió que, por favor, le apoyara a Mario Iguarán en su elección, porque él era más benévolo para la autodefensa y le repitió porque había ayudado a construir la ley de justicia y paz y no Jorge Pretel que era una persona inane según él. Ahí sí oí cuando el doctor y Mancuso le dijo José Félix para estas líderes yo no soy la persona indicada, yo estoy desmovilizado. ¿Y usted qué opina sobre estos dos decretos de la reforma agraria y también sobre estas brigadas solidarias? Los leemos en los comentarios y recuerden, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Apoya el trabajo periodístico del tercer canal, ingresa a la app o a www.neki.com En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar, recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Llena los datos con el número de cuenta 304-271-5010 y elige la opción Neki. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo, juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. ¡Gracias!